Coronilla a la Divina Misericordia, hoy domingo 29 de octubre de 2021 Bienvenidos a todos a esta Santa Coronilla de la Divina Misericordia Los invitamos a seguir escribiendo, poniendo sus intenciones y a unirnos en oración por cada una de ellas Espíritu Santo, Consolador Divino, Amable Huespe del Alma y Paz Maravillosa Purifica, lava nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas Oh Madre querida, acógenos en tu regazo Cúbrenos con tu manto protector y con ese dulce cariño que nos tienes a tus hijos Aleja de nosotros las trampas del enemigo e intercede intensamente, profundamente Para impedir que sus astucias nos hagan caer, nos dañen En ti confiamos y en tu intercesión esperamos Oh Madre querida, Amén Salmo 33 Alabanza y gratitud al Señor Aclamen al Señor hombres buenos En los labios de los buenos la alabanza es hermosa Den gracias al Señor al son del arpa Cántenle himnos con su música de salterio Cántenle un nuevo canto Toquen con arte al aclamarlo La palabra del Señor es verdadera Su obra demuestra su fidelidad El Señor ama lo justo y lo recto Su amor llena toda la tierra, el cielo y cuanto haya en él Lo hizo el Señor por su palabra y por el soplo de su boca Él junta y almacena las aguas del mar profundo Honren al Señor todo en la tierra Honrenlo todos los habitantes del mundo Pues Él habló y todo fue hecho Él ordenó y todo quedó firme El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos y malvados Pero los proyectos del Señor permanece firme para siempre Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor Todopoderoso, Espíritu Santo El pueblo que ha escogido como suyo El Señor mira desde el cielo y ve a todos los hombres desde el lugar donde vive Observa a los que habitan la tierra Él es quien formó sus corazones y quien vigila todo lo que hacen Ningún rey se salva por su gran ejército Ni se salva los valientes por su mucha fuerza Los caballos no sirven para salvar a nadie Aunque son muy poderosos no pueden salvarse Pero el Señor cuida siempre de quienes le honran y confían en su amor Para salvarlo de la muerte y darles vida en épocas de hambre Nosotros confiamos en el Señor Él nos ayuda y nos protege Nuestro corazón se alegra en el Señor Confiamos plenamente en su santo nombre Que tu amor Señor nos acompañe tal como esperamos de ti Palabra de Dios te alabamos Señor Salmo 76 Dios Espíritu Santo el Vencedor Dios es conocido en Judá Su nombre es famoso en Israel Su templo está sobre el monte Sion En Jerusalén Allí rompió las armas de guerra Escudo, espadas, arcos y flecha Tú eres glorioso, oh Dios, Espíritu Santo Eres más grandioso que las montañas eternas Los más valientes fueron despojados Los más fuertes nada pudieron hacer Durmieron en su último sueño Ni aún moverse puede el carro y el caballo Cuando tú, Dios, de Jacob, los amenazas Tú eres terrible ¿Quién puede estar en pie delante de ti? Cuando se enciende tu furor Desde el cielo das a conocer tu juicio La tierra tiene miedo y se queda quieta Oh Dios Espíritu Santo Cuando te levantas para hacer justicia Y salvar a todos los oprimidos de este mundo A todos los buenos de corazón El enojo del hombre se convierte en tu alabanza Aún su más mínimo enojo se convierte en tu corona Hagan ustedes promesas al Señor, su Dios Pero cúmplensela Ustedes que rodean al que es digno de temor Tráiganle ofrendas Pues Él quita la vida a los gobernantes Y causa temor a los reyes del mundo Palabra de Dios, te la amamos Señor Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y el Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Expiraste Jesús Pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el océano de la misericordia Se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida Insondable divina misericordia Envuélvenos a nosotros Y al mundo entero Y vaciate sobre nosotros Oh sangre y agua Que brotaron del corazón de Jesús Como fuente de misericordia Para nosotros Jesús en ti confío Oh sangre y agua Que brotaron del corazón de Jesús Como fuente de misericordia Para nosotros Jesús en ti confío Padre eterno Padre eterno Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Acto de consagración y desagravio al sagrado corazón de Jesús. Oh sagrado corazón de Jesús, yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu. Sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor, deposito todo mi ser. Mi cuerpo, que respetaré como templo en que tú habitas, mi alma que cultivaré como jardín en que te arretreas. Mis sentidos que guardaré como puertas de tentación. Mis potencias que abriré a las inspiraciones de tu gracia. Mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo. Mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso. Mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección. Mis pasiones que se someterán al freno de tus mandamientos. Y hasta mis pecados que detestaré mientras haya odio en mi pecho. Y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos. Dios, mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo. Así como tú. Oh corazón divino. Has querido ser siempre todo mío. Tuyo todo. Tuyo siempre. No más culpas. No más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden. Pensaré en ti por los que te olvidan. Te amaré por los que te odian. Y rogaré y gemiré y me sacrificaré por los que te blasfeman sin conocerte. Tú que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mi deseo. Comunícame aquella gracia que hace al débil Omnipotente. Dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra. Y síñeme el olivo de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.